Ok, vale. Ah, bueno, buenos días, buen día, hermano Rafael, bienvenido a nuestra clase. Bueno, entonces todavía el muchacho Daniel de Guatemala todavía no llegó, entonces vamos a comenzar con usted, ¿ok? Bueno, Rafael, ¿cómo se llama su canal de YouTube? Este, mi canal de YouTube se llama Apología de Pista. Y entonces, ¿y cuántos suscriptores tiene usted? En este momento van como, ya voy a llegar a 82 mil. 82 mil, wow, wow, gloria al Señor, a Dios y a la gloria, muy bien. Entonces, la primera vez usted hizo una presentación sobre la salud, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata su presentación el día de hoy? Quería hacer un análisis, este, así conciso y preciso de lo que es, este, la marca de la bestia según Apocalipsis y Daniel. Entonces, el tema que va a tratar de esta temática sobre la marca de la bestia y el sello de hoy. Ok, bueno, entonces, antes de hacer su presentación, Cristal va a orar, ¿ok? Ora, Cristal, por favor. Sí, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día y por nuestro invitado, hermano Rafael. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, ayudarnos a combatir el pecado y hacer tu voluntad siempre. Pedimos tu Espíritu Santo para enseñarnos la verdad. Bendice a hermano Rafael, mis compañeras de clase, y nuestra profesora. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Ahora, adelante, hermano Rafael. Ok, hermanos, Dios les bendiga nuevamente. Me siento feliz de estar aquí nuevamente con ustedes para poder conocer la palabra de Dios. Dios, así que un cordial saludo, hermanos, desde El Salvador, desde la tierra guanaca de El Salvador. Hermanos, queremos hablar en esta ocasión sobre lo que es la marca de la bestia. Sobre este tema, hermanos, hay una terrible confusión. La mayoría de iglesias evangélicas que no profesan la fe adventista, ellos creen que la marca de la bestia tiene que ver con un chip que se va a poner en la frente o en la mano derecha. Así lo interpretan muchas iglesias evangélicas. La mayoría de iglesias protestantes lo interpretan de esa manera. Pero si nosotros, hermanos, nos vamos al texto bíblico, vamos a ver de que la Biblia dice otra cosa. ¿Saben, hermanos, yo entré a la iglesia adventista porque me gustó el método de interpretación profética que usa la iglesia adventista para poder interpretar la profecía? Y el método que usamos los adventistas del séptimo día es que la Biblia es su propio intérprete. O sea que no necesitamos especular o meterle conceptos humanos o personales al texto bíblico porque la Biblia se explica sola. En este caso, hermanos, vamos a dejar que la misma Biblia nos explique o nos diga qué es la marca de la bestia. Y vamos a ver que no tiene nada que ver con un chill ni tampoco con una inyección o nada por el estilo. Vamos a ver que la Biblia nos dice que la marca de la bestia tiene que ver con obediencia y adoración. Cuando hablamos de Apocalipsis, estamos tratando con símbolos. O sea, no es algo literal. La pregunta es por qué el apóstol Juan escribió en símbolos. El apóstol Juan vivía en el tiempo del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía asediados a los judíos. Los judíos estaban en manos o el poder del poder romano. Así que el apóstol Juan, si él hubiese dicho directamente quién era la bestia, quién era el dragón o quién era la ramera, eso hubiese sido sedición en contra del gobierno romano. Así que el apóstol Juan lo que hizo es escribir en símbolos las visiones para que la gente que las leyera en su tiempo, que iban a ser las siete iglesias de Asia Menor, la gente de ese entonces iba a captar y a entender correctamente lo que significaba el símbolo. Un 85% de Apocalipsis es lenguaje simbólico, porque hay detalles literales. Lo emitimos, hay partes literales en Apocalipsis. Pero un 85% de Apocalipsis estamos hablando en términos simbólicos. Apocalipsis. Y cuando hablamos de la marca y la bestia y el sello de Dios, estamos tratando con símbolos. Y esto lo desconoce el protestantismo, porque ellos creen, como les dije al principio, creen que la marca y la bestia, y así lo predican ellos, que la marca y la bestia tiene que ver con un chip, un microchip que se va a poner en la frente, debajo de la piel, y otro en la mano derecha. Así lo interpretan ellos. Pero vamos a ver qué es lo que dice el texto bíblico. Así que yo quiero que vayamos al texto bíblico. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Apocalipsis 13, versículo 15 al 17. Dice aquí. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Noten este primer texto bíblico. El conflicto final será por la adoración. Dice el texto que la imagen de la bestia va a aniquilar, va a matar a todo aquel que no la adorase. Y así ya, esta palabra así ya, en el griego, es un imperativo. Es un imperativo que indica de que esto se va a poner por la fuerza. Va a haber una orden imperativa. No es opcional que si querés o no querés, sino que es ley. Es un imperativo que se va a imponer por la fuerza. Y hacía que todos pequeños y grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O sea que en este sistema van a estar incluidos todas las clases sociales, etnias y naciones. Y dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino aquel que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Según este texto bíblico, hermanos, este sistema imponga la marca de la bestia, controlará la moneda. No sabemos qué mecanismo se va a usar para controlar el capitalismo a nivel mundial. No sabemos. Lo que sí sabemos según la profecía, en el tiempo en que se escribió esta profecía, que fueron más de dos mil años, el apóstol Juan está inspirado por el Espíritu Santo y está escribiendo que este sistema de la bestia y la imagen de la bestia de alguna manera va a controlar la moneda y la moneda mundial. O sea que va a haber un sistema capital que va a controlar todas las monedas de todo el mundo. Porque los únicos que van a poder comprar y vender, dice el texto bíblico, que van a ser los que tengan la marca y la bestia en la frente o en la mano derecha. Es interesante que también en este texto bíblico que acabamos de leer, nos presenta que habrá una globalización. O sea que esto tiene que ver con todo el globo terráqueo, hermanos. Van a estar implicadas todas las naciones del mundo. ¿A qué suena esto, hermanos? A la agenda 2030, al tratado de París, todo lo que tiene que ver con globalización. Se va a terminar la libertad de expresión. Aquí dice, porque si va a haber una ley por la fuerza, significa, hermanos, que la libertad de conciencia y de expresión se va a terminar. ¿Qué significa eso, hermanos? Que así como está hablando el hermano Rafael en este momento, va a haber un momento que va a ser prohibido. No vamos a poder predicar esta clase de temas, no vamos a poder expresarnos, no vamos a poder denunciar la apostasía y el pecado, porque será prohibido. Se va a terminar la libertad de conciencia, la libertad religiosa se va a terminar. Y lo más interesante, según esta cita, los que no se sometan a este sistema van a tener que afrontar con su vida. O sea, va a haber un decreto de muerte, porque aquí dice que aquel que no adorase a la imagen de la bestia tiene que ser muerto. No te quita esa cosa. Los que no se sometan a este sistema, los que no quieran ceder a este sistema que va a imponer la bestia, van a tener que afrontarlo con su vida, van a tener que morir, hermanos. De allí es donde sacamos nosotros que van a haber más mártires, van a haber más hijos de Dios que van a sellar su destino con su vida. Van a morir por la causa de Cristo cuando se imponga la marca de la bestia, cuando se imponga este decreto de muerte. Ahí está. Y esto no es ninguna teoría de conspiración, como dicen algunos. El texto bíblico es claro que aquel que no adorase la imagen de la bestia va a ser muerto. O sea, va a haber un decreto de muerte. Ahora, hermano, para saber qué es la marca de la bestia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a ver, hermanos, que la marca de la bestia tiene que ver con obediencia y adoración. La marca solamente es un símbolo de subordinación a este sistema y la mejor forma para subordinarme a un sistema es obedeciendo sus dictámenes y sus leyes. La marca de la bestia tiene que ver con adoración y obediencia y vamos a demostrarlo con el contexto bíblico. El contexto lo encontramos en el mismo capítulo 13 de Apocalipsis. Mira qué interesante. La Biblia se explica sola. En el mismo contexto de Apocalipsis 13 está implicada la adoración. Noten algunos textos bíblicos, como por ejemplo, Apocalipsis 13, versículo 3 y 4. Apocalipsis 13, versículo 3 y 4 dice Hablando de la bestia Vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada. Esto se cumplió en la historia cuando Francia, en el año de 1798 llevó cautivo al Papa Pío VI y un año después murió en Francia. Ahí se cumplió que la bestia, o sea, el sistema político y religioso del papado tuvo una herida de muerte por la Revolución Francesa en el año de 1798. Eso está registrado aún en la historia. Googleen para creer que es cierto. La historia lo dice. Pero noten cómo dice. Después de que esta bestia se le suministra una herida de muerte con una espada, noten lo que dice el siguiente versículo. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Noten que ahí está incluido la globalización. Todo el globo terráqueo va a estar incluido en esta globalización que va a imponer la bestia. Y sigue diciendo el versículo 4. Y adoraron al dragón. Ahí está la palabra adoraron. Esta palabra adorar en el griego es proscuneo. Adoraron al dragón. Noten lo que busca Satanás. es adoración. Porque el sistema lo que busca es adoración. Satanás a través de los poderes políticos y religiosos lo que está buscando es adoración. Como siempre la ha buscado. Y noten cómo dice. Y adoraron al dragón que había dado autoría a la bestia y adoraron a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ello. O sea que va a recobrar todo el poder político y religioso del mundo. A este sistema le van a ayudar todos los magnates de la tierra. Todos los presidentes. Todos los reyes. Todos los príncipes del mundo. Van a actuar en concierto con este sistema para globalizar el mundo e imponer la marca de la bestia. Noten cómo dice también Apocalipsis 13 versículo 8. El versículo 8 noten que ahí está implicada otra vez la adoración. Apocalipsis 13 versículo 8. Dice y adoraron todos los moradores de la tierra. Noten todos. ¿Qué significa todo hermano? Ahí está incluido los 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 americanos, los chinos, los los eh de todo el mundo de todo el mundo. Aquí dice porque habla de todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La adoración está implicada en este conflicto. Recuerden este dato. La adoración la marca de la bestia tiene que ver con adoración. La marca es un símbolo de adoración. Noten como dice ahora Apocalipsis 13 versículo 15 en el versículo 15 de Apocalipsis 13. Noten que el mismo contexto del capítulo 13 nos dice que el conflicto final cuando se imponga la marca de la bestia y se erija la imagen de la bestia tiene que ver con adoración en el griego es proscuneo. Dice así el versículo 15 y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Noten ahí está la palabra adorase porque el conflicto final tiene que ver con la adoración. En otras palabras los que son marcados con la marca de la bestia son los que van a obedecer mandamientos y dictámenes de este sistema los que obedezcan a este sistema van a estar marcados simbólicamente con la marca de la bestia. No sé si me estoy tratando de explicar menos la marca de la bestia tiene que ver con adoración y obediencia. Si usted le pregunta a un protestante demuéstramelo con la Biblia de que la marca de la bestia tiene que ver con un chip no se lo van a poder demostrar porque esas son especulaciones cuando el libro de Apocalipsis se escribió no existían los chips y tampoco el apóstol Juan cuando escribió el Apocalipsis no estaba pensando en chip ni computadora ni en diagrama de barras ni tampoco estaba pensando en petróleo ni en dólares ni en inyecciones el apóstol Juan cuando escribió Apocalipsis estaba pensando en la adoración el conflicto final se va a llevar a cabo y será por la adoración los que adoran a Dios al creador y los que adoran a la bestia y a su imagen la adoración está implicada en este conflicto ahora para entender en una forma más profunda estos versículos estamos analizando Apocalipsis 13 15 17 para entender de una forma más profunda esto que tenemos que hacer hay que estudiar de donde el apóstol Juan toma prestada su simbología noten este dato interesante el libro de Apocalipsis tiene más de mil referencias que vienen del antiguo testamento más de mil referencias y otras mil referencias vienen de la Torah del santuario por eso es que el libro de Apocalipsis está saturado de simbologías que vienen del santuario de la Torah de la ley de los profetas caballos virginidad mesa árbol de la vida maná 144.000 hijos de Jacob toda simbología viene del antiguo testamento toda toda o sea que para entender Apocalipsis tenemos que conocer el antiguo testamento y ver de donde el apóstol Juan toma prestada esa simbología por ejemplo estos versículos de Apocalipsis 13 15 17 saben de donde viene esta simbología viene de una historia similar donde un rey político levantó una imagen para que esa imagen se adorara noten que es lo mismo lo literal que encontramos en el antiguo testamento se transforma en simbólico en Apocalipsis para entender el simbolismo de Apocalipsis tenemos que ir a conocer la literalidad del símbolo y ver de donde proviene para que entendiendo la historia y sus símbolos vamos a poder descifrar el símbolo apocalíptico esta historia que encontramos en Apocalipsis 13 viene de Daniel capítulo 3 en Daniel capítulo 3 encontramos a un rey llamado rey Nabucodonosor un rey político que levantó una imagen toda hecha de oro desafiando la historia y el poder de Dios porque Nabucodonosor quería ser rey para siempre mientras que en el sueño Dios le había dicho que solamente iba a ser la cabeza de oro y que otro reino lo iba a conquistar a su reino entonces Nabucodonosor desafiando el poder de Dios mandó a hacer una imagen completa de oro como queriendo decir yo tengo el control de Dios yo voy a reinar para siempre no tiene yo necesidad de manipularme o de regir la historia yo la regiré quería decir el rey Nabucodonosor al hacer una imagen toda de oro en el valle de Lura vamos a leer algunos versículos bíblicos de Daniel 3 y vamos a ver que es lo mismo que encontramos en Apocalipsis 13 noten como dice Daniel capítulo 3 versículo 1 al 2 leamos Daniel capítulo 3 versículo 1 al 2 dice el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos noten que ahí está implicado el número 6 porque según Apocalipsis 13 18 el número de la bestia es 666 esta simbología viene de Daniel 3 porque aquí está incluido el múltiplo de 6 y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos noten que ahí está el múltiplo de 6 60 codos ahí está el 6 y su anchura de 6 codos porque el número místico más predilecto de Babilonia era el número 6 con el que se identificaba el dios más poderoso de Babilonia que se llamaba el dios Marduk y noten como dice y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los atrapas noten que hay tan los poderes políticos religiosos de Babilonia y reunió los atrapas los maestrados y los capitales oidores tesoreros consejeros jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado pero que era lo que se proponía el rey que todo el mundo adorase a la estatua esto lo dice en los versículos 6 y 7 noten como dice versículo 6 y 7 dice y cualquiera que no se potre y adore para que el rey levantó esa estatua hermano porque lo que buscaba el rey es que adoraran a la estatua y adorando a la estatua iban a estarle dando adoración al rey y por ende quien estaba detrás de esta coalición impía era Satanás buscando adoración a través del rey Nabucodonosor y a través de esta imagen interesante hermano y noten como dice para que la adorasen y sigue diciendo inmediatamente si no la adorase dice ser echado dentro de un horno de fuego hay un decreto de muerte aquí también hermanos hay un decreto de muerte donde el rey dice que el que no adorase la imagen que levantó iba a ser echado al horno de fuego si hay un decreto de muerte igual como lo vemos en Apocalipsis 13 y sigue diciendo ahí en los versículos dice por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina y de la flauta del tamboril la música se hizo para impulsar la falsa adoración entonces ustedes ven que hoy como se estaba mezclando la música pop rock y la música mundana con letra cristiana porque el diablo usa la música para impulsar la falsa adoración la música como que estimula la adrenalina y la neurona la gente cuando oye música como que se se emociona entonces la música para eso se usó en Babilonia para impulsar la adoración la falsa adoración y dice al escuchar dice la bocina la flauta el tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música todos los pueblos sin naciones y lenguas se van a postrar y adorarán la estatua que el rey Neuconosor ha levantado noten ahí está la palabra adoraran o adoren la estatua que el rey Neuconosor ha levantado ¿qué es lo que busca del rey? adoración ¿y hay un decreto de muerte? sí el que no adora la imagen va a ser echado a un horno de fuego la pregunta es ¿había un remanente allí en el Valle Dura había un remanente un pueblo fiel en el Valle Dura que no se postró ante esa imagen de oro había un remanente fiel a la ley de Dios porque lo que buscaba el diablo a través de esta adoración es que se quebrantara la ley de Dios porque hay un mandamiento que dice en la ley de Dios no te harás imágenes ni le darás culto ni te postrarás ante ellas eso dice éxodo 20 versículo 4 al 5 o sea que este remanente que estaba en el Valle Dura estaba siendo fiel a la ley de Dios porque en esta coalición impía se estaba violando la ley de Dios y se estaba quebrantando la ley de Dios con esta falsa adoración y allí estaba un remanente que se iba a oponer a esta falsa adoración ¿quién era este remanente? ahí le dice que eran tres hebreos los demás judíos que estaban allí se postraron ante esta imagen esto representa que al final de la historia dentro de la iglesia adventista también va a haber una gran apostasilla y que muchos adventistas van a adorar a la imagen de la bestia igual como en el Valle Dura había muchos judíos allí pero solamente tres hebreos se quedaron fieles en esta gran apostasilla que hubo en el Valle Dura y estos tres hebreos que se mantuvieron fieles la ley de Dios que se llamaba era un nombre babilónico pero eran los hebreos que se mantuvieron fieles en esta apostasilla noten como dice Daniel 3 versículo 16 al 19 notemos al remanente que está aquí al remanente fiel que por ende este remanente fiel eran los que tenían el sello del Dios vivo en su frente y noten el carácter de este remanente el carácter dice así los versículos 16 al 19 Daniel 3 versículo 16 al 19 respondieron la reina con nosotros diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto es aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará como se llama esto hermanos se llama convicción estaban convencidos en quien habían creído tenían la ley en sus frentes en su mente estaban siguiendo con el carácter de Cristo sabían de que la única adoración se merece solamente a Dios la adoración solamente es al creador de los cielos de la tierra a nadie más y estos jóvenes fueron claros en decirle al rey no importando qué represalias haría el rey no importa si el rey los amenazara a muerte no importa lo que el rey dijese estos jóvenes tenían un carácter a prueba de bala y noten cómo respondieron dice y nuestro y nuestro Dios nos librará de tu mano y si no sepas oh rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos ahí está la palabra adorar ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado note que el conflicto acá en el Valle Dura era la adoración lo que se estaba disputando era la adoración y la obediencia a la ley de Dios lo mismo que encontramos en Apocalipsis 13 el conflicto final también será por la adoración y por la obediencia y noten cómo siguen diciendo estos jóvenes entonces la doconosor se llenó de ira lo mismo que encontramos en Apocalipsis 12 17 dice que el diablo el dragón se va a llenar de ira contra un remanente porque este remanente guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús eso dice Apocalipsis 12 17 noten que es lo mismo el paralelo lo encontramos en Daniel capítulo 3 la historia que encontramos en Daniel 3 solamente es una tipología que aterriza en Apocalipsis 13 y esto lo desconocen los protestantes esto lo desconocen rotundamente dice entonces el rey se llenó de ira y se desmudó su aspecto o sea se enojó de su rostro contra Sadrach Mexat y Abednego y ordenó que el horno ahí está el decreto de muerte que el horno se calentase siete veces más que lo acostumbrado no era que tenían un termómetro ahí para decir van allá igual a las siete o al séptimo grado el número siete es simbólico aquí significa que el horno fue calentado al máximo el número siete en la Biblia representa totalidad plenitud o sea que el horno fue calentado al máximo porque la historia dice en la Biblia cuando los soldados cuando los soldados de Babilonia echaron a los hebreos en el horno dice que solamente con el resplandor del fuego de los calientes que estaba el horno los soldados murieron inmediatamente solamente con el resplandor murieron imaginemos como estaba de caliente dentro del horno y que pasó ustedes conocen la historia Dios protegió a estos tres hebreos ni su ropa tenía residuos de ceniza porque Dios estaba con este remanente porque este remanente fue fiel en este tiempo de aportasía saben hermanos que al final de la historia cuando se imponga la marca de la bestia también va a haber lo remanente y aquí les voy a demostrar bíblicamente que la marca y la bestia deben ser interpretadas como simbólico significa obedecer los mandamientos de este sistema tener el sello del Dios vivo significa obedecer la ley de Dios y tenerla impregnada en la mente y reflejar el carácter de Cristo voy a mostrarles con la Biblia que la marca de la bestia tiene que ver con obediencia y adoración a la bestia obedecer a la bestia significa simbólicamente estar marcado donde dice eso Apocalipsis 14 versículo 9 hasta el 12 quiero que lean con cuidado y vamos a notar aquí el contraste que encontramos en estos versículos Apocalipsis 14 versículo 9 hasta el 12 dice así leámoslo este es el castigo mayor que Dios va a mandar a esta tierra la mayor advertencia de juicio la encontramos en el mensaje del tercer ángel que son Apocalipsis 14 versículo 9 al 12 dice así el tercer ángel le estoy diciendo a gran voz si alguno adora ahí está la palabra adorar proscineo noten que todos los versículos que estamos leyendo está implicada la adoración si alguno adora a la bestia y a su imagen ah o sea que tener la marca y la bestia adorar a la bestia y a su imagen está conmigo hermano anoten estos detalles tener la marca y la bestia en la frente de la mano derecha es adorar a la bestia y a su imagen porque aquí dice si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente en su mano hermano que tenemos en la frente que es lo que hay detrás de la frente el intelecto que es lo que hacemos con el intelecto decidimos aquí hacemos las decisiones ya sea para bien o para mal donde se origina el pecado según la biblia donde comienza el pecado en la mente donde decidimos a quien obedecer y a quien no en la mente donde decidimos nosotros nuestras acciones y nuestras intenciones y todo lo que nos hace mover aquí en esta tierra es en nuestra mente todo tiene que ver con la mente porque la mente es como la computadora por eso es que la marca de la bestia en la frente tiene que interpretarse simbólica significa que está implicada nuestras acciones nuestras intenciones y todo lo que tiene que ver con obediencia tanto en intención como en acción y sigue diciendo él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el calde de su ira y será atormentado con fluido y azufre delante de los santos ángeles y del cordero noten ahí se da una advertencia para los que adoren a la bestia y a su imagen ahora la pregunta es veamos ahora el contraste el contraste ¿saben qué es contraste? lo contrario lo encontramos en el versículo 12 Apocalipsis 14 12 ahí tenemos al remanente como los tres hebreos Apocalipsis 14 12 dice aquí después de que se habla de la marca de la bestia y su imagen ahora se divisa un remanente si vemos el contexto significa que este remanente es el que no va a recibir la marca de la bestia y es el remanente que se va a oponer a este sistema como lo hizo los tres hebreos en el Valle de Dura ¿me voy a explicar hermanos? ¿me estoy dando a explicar? la armonía en Daniel 3 con Apocalipsis 13 es sorprendente y noten como dice Apocalipsis 12 14 12 aquí ¿qué significa la palabra aquí? es un factor tiempo aquí ¿cuándo es aquí? cuando se desaten la persecución cuando se imponga la marca de la bestia cuando venga la gran tribulación aquí va un remanente fiel que cuando venga el decreto de muerte se va a mantener fiel como los tres hebreos en el Valle de Dura aquí está la paciencia en el griego es en el griego es el aguante la perseverancia o la constancia de los santos aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús la pregunta es ¿qué es tener entonces el sello de Dios? guardar los mandamientos ese es el contraste la pregunta es ¿dónde que Dios escribe sus leyes en los siglos de Dios? ¿en qué lugar lo escribe? dice Hebreos 10 15 de que Dios escribe sus leyes ¿a dónde? en la mente y nuestro corazón o sea que este remanente que se va a oponer a esta coalición impía entre la marca y la bestia la imagen y a la bestia misma es un remanente que está marcado con el carácter de Cristo y el carácter de Cristo se revela en su ley el remanente tiene la ley de Dios escrita en la mente y el corazón esto lo divisó Elena de Guay Elena de Guay divisó esto que estamos estudiando que lo que pasó en el Valle de Dura se va a volver a repetir a nivel en escala a nivel mundial allá fue solamente en el Valle de Dura en Babilonia pero lo que está divisó el Apocalipsis vimos al principio que tiene que ver con algo global una globalización el diablo va a usar otra vez a los poderes políticos y religiosos así como usó al rey no con nosotros y eso está revelando la traducción y estamos viendo las bases y estamos viendo las bases de este sistema apóstata donde lo que busca el diablo a través de estos sistemas es exaltar ley de hombre para pisotear la ley de Dios y esto lo divisó en la de Guay hermanos esto es poderoso hermanos Revivan Gerard del 26 de diciembre de 1899 noten como dice estas citas están en inglés hermanos yo las tuve que traducir con con google noten como dice se ensalzarán decretos humanos que es lo que va a hacer el diablo se ensalzarán decretos humanos leyes hechas por agentes satánicos hizo eso ¿no? ¿no? ¿está dando leyes humanas leyes satánicas para que pisotearan la ley de Dios? sí con el pretexto de hacer bien y contener mal pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y hollados noten como dice con el pretexto de hacer bien o sea que la marca y la bestia hermanos no va a venir con miedo no va a venir como lo presentan las películas de Foley la marca y la bestia va a venir con buenas intenciones para que la gente la reciba y la gente la acepte ¿saben cómo se llama? ¿por dónde está viniendo la marca y la bestia hermano? te voy a decir hermano ojo con esto la marca y la bestia oye no oye no le ya no se llama marca y la bestia sino que se llama cambio climático y la gente 2030 están usando el cambio climático para imponer la marca y la bestia eso es una cortina de humo a los gobiernos políticos no les interesa nada el planeta tierra ellos lo que les interesa es el poder el poder buscan ellos no les interesa el planeta eso es una cortina de humo ¿quién les ha dicho que esto se va a arreglar hermano? esto del recalentamiento global del cambio climático de que los polos nortes se están derritiendo hace poco viven noticias que estaban afligidos que ya los polos nortes no sé cuántos se van derritiendo y toda esa agua se está viniendo aquí para los océanos para el Atlántico y el Pacífico y eso está en un futuro que es media vez un tsunami venga un terremoto de unos 7.5 venga y a mi entonces puede ser que hasta se vayan las islas en la izquierda y se vaya a Centroamérica porque las aguas del polo norte se están viniendo para acá porque el recalentamiento global hermanos se está haciendo más fuerte cada día el cambio climático entonces esto hermanos ningún gobierno político lo va a poder arreglar nadie nadie este mundo va a colapsar porque es una profecía entonces nadie lo puede arreglar pero ellos están usando el cambio climático para decir bueno estamos preocupados por el mundo estamos preocupados por el cambio climático estamos preocupados por la familia estamos preocupados por el pauperismo pero detrás de todo eso viene la marca y la bestia hermanos noten como dice la cita hace más de hace más de 100 años Elena de Guay dijo esto con el pretexto de hacer el bien y contener el mal pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y hoyados y todos los que demuestren su lealtad obedeciendo la ley de Jehová deben estar preparados para ser arrestados ser llevados ante concilios que no tienen como su norma la elevada santa ley de Dios o sea que se va a repetir la historia noten esta otra cita hermanos eventos del último día página 218 eventos del último día página 218 párrafo 5 dice así como Nabucodonosor noten como dice esto se llama tipología así como Nabucodonosor rey de Babilonia emitió un decreto por el cual todos los que no se postrasen y adorasen su imagen serían muertos de la misma manera se proclamará que todos los que no reverencian la institución del domingo serán castigados con prisión y muerte que todos lean cuidadosamente Apocalipsis 13 porque afecta a todos seres humanos grandes y pequeños terrible hermanos hermanos estos mensajes hermanos no deben de alarmarnos no debemos de sentir miedo hermanos para mí en lo personal estos mensajes me dan esperanza hermanos esta clase de temas debe de servir los hermanos para sentir gozo y esperanza de que muy pronto veremos a nuestro Señor Jesucristo en los nubes del cielo Cristo dijo cuando estas cosas comiencen a suceder erigidos y levantar vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca hermanos la palabra Dios dice que todos los eventos finales apuntan a la venida de Jesús y lo importante hermano de esto hermanos no es tanto que conozcamos profecías lo importante de esto hermanos es que nos preparemos que consagremos nuestra vida que nos aferremos a Cristo porque lo único que nos va a poder ayudar en este momento crítico de la historia va a ser la fidelidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo la historia de Job se va a volver a cumplir hermanos Job un hombre fiel que fue atacado por el diablo tanto físicamente como moralmente el diablo lo asedió pero Job se mantuvo fiel a la palabra de Dios y Dios lo prosperó al final hermanos así que aferrémonos al poder de Cristo aferrémonos a su justicia porque en este mundo el único que nos puede ayudar es la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Dios les bendiga hermanos amén 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 gracias hermano Rafael un mensaje sólido sólido y profundo como siempre gracias a todos amén amén Gracias.